hola hola mi gente como estamos buenos días buenas tardes buenas noches de ese encuentre mi desayuno del día de hoy eso me antojó ahora tuve que ir a comprar y tengo otra hamburguesa por allá dentro de la bolsa pero ahorita solo me voy a comer una tengo que salir a hacer un mandado y cuando regrese le doy jabón a la otra de una y estoy a dieta esta es mi dieta la que hago papa hamburguesa y el ice cream les animo a que hagan esta dieta es la mejor las french fries en inglés bueno mi gente espero este vídeo sea de su agrado gracias a todos por el apoyo a todo aquel que va a ver este vídeo ya saben deje su comentario su like comparte el vídeo si gusta compartirlo que tengan una feliz tarde noche donde se encuentren bye bye no 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 no